Amigos, ¿cómo están? Soy Teres Soto, bienvenidos. Oigan, les prometo que ya pronto haré videos un poco más largos como los hacía antes, pero de verdad que a veces necesito tiempo, la vida no me da. Pero bueno, lo importante es estar con ustedes, aunque sean videos cortitos, platicando un poco de lo que pasan en las redes sociales. Y esta cápsula va dedicada a todas esas personas que actúan con buena fe, que ayudan a los demás, merecen todo mi reconocimiento, y yo los nombro los héroes sin capa. Y daremos inicio con un video que circuló en redes sociales de un hombre que salvó a un oso perezoso. Se registró el momento en el que un hombre llamado Víctor Hugo se convirtió en el héroe sin capa de un tierno oso perezoso que se encontraba colgado en un cable eléctrico de un poste de luz ubicado en el municipio de Taraza. El momento no tardó en volverse viral en redes sociales ante el trabajo desempeñado por el electricista para poder ganar la confianza del animal y posteriormente rescatarlo del inminente peligro en el que se encontraba. Qué alegría ver este tipo de videos y que los dos se encontraban bien, ya que estando en las alturas, pues sí corrian peligro. Definitivamente que Víctor Hugo se lleva muchos aplausos y se convirtió en un héroe sin capa. Y ahora llegamos al rescate del águila. Un grupo de pescadores de la pequeña aldea canadiense tuvo que rescatar a un águila calva que quedó atrapada en los tentáculos de un pulpo rojo sobre el que se había abalanzado para cazarlo. Según los propios pescadores que grabaron la escena, el águila descendió a gran velocidad para atrapar al pulpo. Sin embargo, no midió bien la dimensión del pulpo. Johnny Lett, uno de los rescatadores, reflexionó sobre si debía o no dejar que la naturaleza actuara. Finalmente, usó un palo para levantar al pulpo y separar a ambos. Tras el incidente, el pulpo nadó ileso y el águila se recuperó en una rama cercana antes de salir volando. Ambos comenzaron una lucha, que resultó en el ave enredada tratando de escapar con sus alas abiertas. Ay, este video me dejó con la piel chinita. Es impresionante, ¿no? La naturaleza y cómo reaccionan los animales. Y no es de que el pulpo ataque, sino que se defiende cuando sienten algún tipo de amenaza. Y creo que lo haríamos todos, como cualquier humano y cualquier animal. Y hablando de animales, ahora vámonos con el rescate de este perrito. Así rescataron a este perrito, que se encontraba entre la vida y la muerte tras estar en un canal de aguas negras. No saben cuánto tiempo llevaba ahí, pero la gente lo reportó a los bomberos y inmediatamente llegaron para poder salvar al perrito. Definitivamente que ellos son héroes sin capa y ojalá existieran muchas personas que ayuden sin esperar nada a cambio. Y aunque los animalitos no puedan hablar, son parte de nuestra naturaleza. Ayudar de buen corazón te hace único. Hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Soy Teresoto. Recuerden dejármeme sus comentarios. Al igual si tienen alguna anécdota que quieran compartirme, bueno, pues déjenlo aquí. Los voy a estar leyendo. Les mando muchos besos. Y ayudemos. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!